Queremos ver la expresión de su cara. Uno, dos, uno, uno, no, mire para adelante. No, no, está así. No, es que solo quiero ver cuando suelte esto y ya miro. No, 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 no. Tendelo por seguro que no voy a abrir los ojos. ¿Por qué no levantan las marras? Huevos. ¿Cómo vas, adrenalina, topabella? Para la próxima, se lo prometo. Le hiciste a mis hijas que las amo. Además, ya los pies cruzaditos. ¿Qué? ¿Están listas? No. La verdad que no. ¿Y esos nervios cómo están? Así. ¡Más bien! ¡Lloro a la gorda! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Están listas? Sí. ¿Dónde vienes? De Ipala. De Ipala. Y Petén. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Suscríbete! ¡Están 30 metros de altura del suelo! ¡Están de altura! ¡Mira! ¿De dónde viene? ¡Descansas! ¡Suscríbete! ¡No me traes! ¡No! ¡Bájele! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, ya, ya, ya! ¡Dale, ya, ya! ¡Ay, no! ¡De una! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡Nooo! 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 ¡No! ¡Aplausos! ¡No! ¡Hable con su mano! ¡No! ¡No puse a llorar! ¡No! ¡Ya! 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 ¡En serio! ¡Ya! ¿Qué estoy haciendo? ¡Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ya! ¡Listos! ¡Yo soy fuerte! ¡No puse a tu poder! ¡Ya! ¡Aaaaaaa! ¡Listos! ¡Nooo! ¡Ya estoy 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 aquí! ¡Ayuda! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya después de un poquito más! ¡Ahí! ¡Mami! ¡Así que no! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Yo siento que para abajo! ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Río Dolce ¡La gorra! ¡Qué mierda, papá! ¡El primer motor me fue la gorra! ¡Qué mierda, Daniela! ¡Oh, no! ¡Cállate, Diosito! ¡Ah! 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 ¡Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡De la capital! ¡De la capital! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Pues esta bestia! ¡No! ¡Se va a desquietar! ¡Poder! ¡¿Será que fuera?! ¡No! ¡Ay! ¡Pues esta! ¡Ya me voy! ¡Órale! ¡Hola a todos! ¡No! ¡Pero dele! ¿Dónde viene? ¡Ahorita ahí a la galera! ¡De Riondo! ¡De Riondo! ¡Ay! 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 ¡Está en suena! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Hasta poquito! ¡Hasta poquito! ¡Hasta poquito! ¡Hasta poquito! ¡Cállate! ¡Ahí ya! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡Todavía no! ¡Ya! 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 ¡De Playa Grande! ¡Señoros! ¡Hey! ¡De Playa Grande! ¡Aaah! ¡ boleh! ¡La acordes! ¡Ahhh! 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 ¡Que te ame agarró nervios! ¡Talento! ¡Talento! ¡Despacio! ¿De dónde vienen? ¡De San José de la Arara! ¡De la capital! ¡Ahhh! 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 Tranquila mamá! ¡Ahhh! Ayúdala ¡Ay padre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esto si no estaba bien ¡Ya! que chile yo me apunto hasta aquí ya viste que hasta aquí no, casi llega uno ay, tampoco le se caga le se caga la risa se muerde la risa ay, donde me estuvieron ahí estamos a la mitad para, ahí, ahí, ahí no, ahí 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 estamos no no no, no, ya, va no, ya, va no, ya, va no, ya, va ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿De dónde viene? ¡De la Camila! ¡Muy! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Uy suited a la casa para caminar, leo a tendrion objective y suener un mensaje. ¡Muy bien! ¡Fa un comentario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!